¡Buenos días con Chocolatillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, pues nosotros que nos acabamos de levantar prácticamente Nos hemos quedado dormidos Porque se supone que Jonathan se había puesto una alarma a las 8 y media Para levantarnos, arreglarnos ¿Ha sonado? Y no nos despiertas Claro que no, es una sorpresa Bueno, pues nada, que Jonathan no nos ha despertado Y solo me ha dado tiempo pues a peinarme, a maquillarme ni nada Así que voy a ir tal cual Como os comentaba ayer Pues eso Mi cuñada se casan En marzo No sé exactamente el día ahora mismo Pero se casan en marzo Así que Si no entiendo mal de esto de bodas Mi cuñada ya va un poco a contrarreloj Para buscar el vestido Así que hoy ha cogido cita, por así decirlo En un sitio de novias Para ir a probarse varios vestidos Y a ver si encuentra El perfecto Y me ha dicho Que le acompañase a ver Bueno, yo ya sabéis que No sé Porque encima mi cuñada y yo tenemos Estilos totalmente diferentes Pero bueno Oye, que si quiere que vaya ahí Y me necesite Pues yo ahí estoy Lo que no sé es si al final Martina se queda con nosotras O no O se irá con Jonathan Y nada Pues eso A probarse vestidos Toda la mañana Y nada Porque ya sabéis que estas cosas Siempre van para largo Y nada Pues vamos a desayunar Así a contrarreloj Y bueno Aquí está Martina No tengáis muy en cuenta Cómo ha vestido a Martina Porque la ha vestido a su padre hoy Sí va bien O sea que el morado no es su color Sí va bien Sí va bien Que no es su color el morado No, no, no ¿Por qué? A ver, que te lo digas No sé Él hace más gorda A mi hija le queda todo bien Y mi hija no está gorda ¿Qué probas? ¿Llevan llaves ahí? ¿Llevo no vienes conmigo? Pues no Entonces Creo Ah sí, sí que llevo ya bien Jonathan Pues eso Vamos a ver Vestidos Yo voy ahí con un super Ipermerga jersey No sé si os acordaréis De este jersey Porque no dais Pero cuando me Cuando di a luz Me puse este jersey Sí, llevaba este jersey Cuando di a luz Me trae muy buenos recuerdos Si es que hace un frío O sea Me levanto así A ver Yo seguramente Cuando tú di a luz También llevaba esta chaqueta Pues llevaba Este jersey Unas mallas negras Que estas no son Y las botas de estas por casa Y la No son botas de estas por casa Es que Jonathan Las botas estas Que son Así como de tercer piolito Que llevan borralito Por dentro y tal Así Que no sé cómo se llaman Las botas de estas por casa Me llama botas de estas por casa Pero no es botas de estas por casa Eso es para la calle Y bien cómoda que iba bien Embarazada chicas Y en invierno Son lo mejor Porque es en super coma Si tenéis los pies hinchados Os van a caber Cuando llueve Y... Es lo mejor Oh Le odio Como que me Las botas de estas por casa Como este año Me va a comprar unas hunters Si Unas hunters de estas por casa No Unas hunters Unas hunters rojas Rojas Rosas Oye Dile algo A las chuchibletillas Dile eso Hola Que no han dicho Hola Joder esto Oígate Me da mucha vergüenza Dile eso Hola Esto lo voy a poner Venga Dile hola No Venga Sal A ver Y una tan tímido En su estado puro Guau Tiene una pinta de ser frío Como no vengan pronto Me subo otra vez a casa Madre mía Alaska Uff No ruego a Billy Y la chuchibletilla Tiene muy frío Por cierto Tengo que ir ya a la peluquería A retocarme el color Me quiero hacer Unas mechas internas Aunque ahora el color Que se me está quedando Me mola Pero no Pero me quiero hacer Unas mechas internas Para que se me quede Un cobrizo más natural ¿No? Un pelirrojo más natural Y ir suavizándome el color Uff Que frío ¿Qué frío? Qué frío Qué frío ¡Qué frío! ¡Guardí! ¡Qué frío! ¡Qué! Claro, como tú vas con mantita ¿Estás nerviosa? Yo fui el año pasado Yo quitaba Nos mando pa' otro Yo es lo que pienso ¿No estás nerviosa? ¿No? ¿Ha dormido bien esta noche? ¿Qué frío? Chubletillas Pues ya estamos viendo Los vestidos de novia Mi cuñada Se está probando Unos cuantos dentro Así que cuando Vaya saliendo Nos van avisando Y mientras me he venido A ver qué está haciendo Jonathan por aquí Hola ¿Qué? ¿Cómo vai? Y nada, pues eso, cuchuletillas Aquí se está probando mi cuñado Sus trajes y mi cuñado acaba de entrar Así que esto parece que va para largo Son carísimos Los vestidos de novia, me parecen una pasada Vamos, o sea, con un vestido de novia De estos ya me voy de viaje A Nueva York Madre mía No sé si es que yo no soy demasiado entusiasta Para las bodas Hombre, si tuviese mucho dinero Y fuese rica o tuviese mucho dinero Poseiese mucho dinero como para hacer una boda Pues tal vez sí Pero ahora me cuesta Me cuesta pensar que dos mil euros O tres mil euros en un vestido Me cuesta Los vestidos de novia, me cuesta Y a vosotras, ¿qué vestidos os gusta más? ¿El primero, el segundo o el tercero? Dejádmelo en los comentarios Y así le echaremos un ojo Pero por ahora, el vestido final se queda en secreto ¿Tú? ¿Te vas a casar hija? Tamara y yo Y la chochi Mira Esperando a que salgan Estoy cansadísima Si salen ya Esto es agotador Tengo que ir a casa Y tengo que comer para irme a trabajar Yo hoy me voy a comprar un vestido de novia De dos mil euros De postureo, ¿no? Adiós, chicas ¿Os vais? Adiós Marti Bueno, chupeletillas Pues estamos ya que hemos venido de probarse vestidos, trajes, etc, etc Estábamos ya un poco mareados Porque entre el calor que hacía Y lo tardones que son Encima Él ya se ha comprado todo Y tú no A ti todavía te queda Así que hemos parado para tomar algo Porque estamos medio mareados Martina ya está, mira Chupeletillas Bueno, pues hemos bajado a la farmacia Mi cuñada y yo Jonathan se ha quedado con la niña Y con el otro Jonathan Que se han quedado jugando Has dicho eso al FIFA Qué raro, ¿verdad? Jonathan jugando al FIFA Siempre que viene alguien Aprovecho para jugar al FIFA Está viciadísimo Encima también Mi cuñado está con él en el Comunia Así que vamos La excusa perfecta Y nada Voy a bajar a comprarle a Martina Los chupetes Porque Cada cierto tiempo Es aconsejable renovarlos Porque se acaban desgastando La estética y todo esto Aunque Martina tiene de silicona Y suelen durar más Pero bueno También quiero comprarle un biberón A ver si veo De los que ya usa Porque solo tiene uno Bueno, tiene muchos Pero solo hay uno Que quiere y le gusta Y es uno de su aines De tres posiciones De silicona Y los demás Tengo De confort De Bebedue De muchísimas marcas Pero no quiere ninguno Solo ese Así que voy a ver Si hay alguno Que por lo menos Se le asemeja Porque es que Ya, aunque lo vea rosa No lo quiere Tiene que ser el suyo marrón Así que Vamos a ver Si vemos a la león Ya, voy a ver si hay Si no Le compraré uno parecido Y se tendrá que acostumbrar Porque es que La tetina ya la tiene De morderla y todo La tiene hasta Rajada Así que Y eso Como viene cada Me dijo la bellatra Que cada tres meses O así Le reno más Los chupetes Y esas cosas Así que Y más que a ella Pues Siempre que si se le cae O lo arrastra Como catiga y todo Siempre hay que estar lavándoselo Y nada También de De cómo se llama De esterilizarlos Se acaban desgastando Se acaban quedando Un color feillo Así que bueno Y encima Como a ella solo le gustan Los que son planos La tetina plana Como los de Abel Y alguno de su avinex Pues me cuesta más encontrarlos Así que nada Pues eso es lo que vamos a hacer Y ya también hemos comprado El pelo de mi cuñada Un Lo que va a llevar En la cabeza De adorno Y qué más Y bueno el cancan Así que nada Ahora ya solo falta A que A los arreglos Y esas cosas Que Y bueno Los zapatos Luego es que Va sumando Lencería Peinado Tacata Tacata La pasta ya no está Piente Yo vamos Yo que Soy de las que me niego Yo O sea Fui muy austera En mi boda Y lo reconozco Pero el viaje Que me va a pegar El año que viene Yo creo que va a ser Lo que me gaste Porque vamos Yo lo que Yo Mira hay gente Que no le gusta viajar Y pues primero Otra cosa Mi abuelo me dice ¿Para qué te vas a gastar Tanto dinero En un viaje Si solo va a ser Una semana? Pues se oye Cada cual con su pícil Así que nada Pues eso Pues eso Vamos a hacer Vamos a comprar Luego hablamos Cuchofletillas Cuchofletillas Bueno ya se han ido Mi cuñada Mi cuñado Y Jonathan Es más La han llevado a trabajar Ellos Y bueno os voy a enseñar Las minicombritas Que hemos hecho En la farmacia Para Martina Y bueno Os quería comentar Hemos comprado Esto Que es del Carrefour Vale Son las monidosis Estas De la leche Con los cereales Para poderlas llevar En el bolso Del carrito Por si pues sales Llenarle El biberón Y todo este tipo De cositas La verdad Es que yo no lo tenía Porque yo el que tenía Era una cosa así Y era muy poco práctico He comprado esto Y es como Dios Que inventazo Me encanta Porque aparte de aquí Solo puedes echar Para una vez Aquí puedes echar Para tres biberones Y es súper sencillo Porque solo tienes que quitar Esta tapa Luego lo que os comentaba Este es el biberón Que tenía Martina Y eso A Inés Que lo habéis visto Muchísimas veces Porque es el único Que quiere Y que tolera Este 360 Pero Martina Nunca se ha llegado A tomar un biberón De 360 Siempre se lo toma De 180 210 Eso sí Casi en cada comida Se toma un biberón Y como veis Ya tiene Rajada Tiene rajada La tetina La tía Luego Le he comprado Este Que es De 270 De tres posiciones También igual Y la Y la boquilla Es igual De silicona Como veis aquí De tres posiciones Súper bonito Me encanta También hemos comprado Esta Esponjita De Swinex También Es igual Que la que tenía Y eso que me Estaba negando A comprar una igual Porque mira Como veis Ya está súper Desgastada Y aparte De que Está No sé si se puede apreciar Pero como Oxidada por dentro Y también está Súper oxidado Da asquete Verla ¿Sabes? Así que Es la segunda Que compro Y dije No vuelvo a comprar Swinex Pero me hacía Tanta falta Y en la farmacia Solo vendían Swinex Que he vuelto A comprar la misma Es por mío Y encima No es nada barata Que me ha costado Casi 7 euros Así que la esponjita El cepillo El limpiador Pero bueno Y para mañana He encargado Que me traigan Un par de tetinas De estas De Swinex También De silicona Para tener de repuesto Por si acaso Me vuelva a suceder Y también Unos chupetes De Avent Que también He encargado Porque no tenían Y como a Martina Solo le gustan Los de forma Plana Y solo los encuentro De Avent En las farmacias Así que se los he encargado Porque Es que ya los tiene Súper Gastadillos O sea La última vez Que compramos estos Harán dos meses Y medio Tres Y ya están Ya casi Y son así Tienen que ser así De forma aplanada Estos son de Swinex Toma Toma Tu chupete No te pongas así No te pongas así Chica Este chupete va a mi Para ti Vale Y nada Cuchosletillas Pues estas son las cositas Que hemos comprado No han sido gran cosa Y bueno nada Cuchosletillas Pues ahora voy a darte Comer a Martina Yo no tengo mucho hambre Sé que no creo que coma No me apetece nada La verdad Hemos estado tomando algo Y tal Y nos han puesto Algún aperitivo Y no tengo mucho hambre Pero le voy a dar de comer A Martina Le había dormido La siesta Y luego tenemos que ir Al centro comercial A por unas zapatillas Que le hemos encargado A Martina Le hemos cogido El 19 Pero ya está Entre el 19 y 20 Así que vamos a ver Si le vale Y si no Pues nada Y si no Se las cogeremos Porque son preciosas Luego la vais a ver Así que Nada Luego nos vemos Cuchosletillas Os quiero Cuchosletillas Bueno Ya vamos a Bueno Primero vamos a pasar A por mi abuela Porque he estado Hablando con ella Y digo Oye abuela Que voy a ir al centro comercial Y le he dicho Oye ¿Te quieres venir con nosotras? Bueno Así nos hacemos compañía Bajamos un ratito Hablamos y esas cosillas Y me ha dicho Sí Pásate a por mí Así que me voy a pasar Por casa de mi abuela Y luego ya vamos ahí Las dos al centro comercial Ya me han llamado De la franquicia Y me han dicho Que ya tienen ahí Para Martina Pues su número de pie Que vaya a probárselos Y nada La verdad es que Como veis Hace sol Pero hace un frío Hoy Yo o sea Entre que soy friolera Y tal Estoy muerta de frío Y pues eso Voy a quedar con mi abuela Para que vea a la niña Vamos a ir a por sus zapatitos Y esas cositas Al final nos hemos dormido Las siestas Las dos Ha comido ellas Ha dormido Y luego Pues he estado recogiendo Un poco las cosas Que había por medio Y bueno Pues eso De que siempre viene visita Siempre hay cosillas Por medio Por ahí Así que Me he metido con Martina A dormirme las siesta Y nos hemos quedado Hecha unos cestos Porque Nos hemos dormido Bastante Como Yo me he dormido A las 3 Y nos hemos levantado Como a las 6 Y es que también O sea Por fin puedo decir Que ha acabado El tag en parejas Aunque es más Preguntas y respuestas Pero bueno Por fin lo ha acabado Y es que ayer Después de editar El blog Sí El blog diario Dije Venga voy a acabarlo hoy Porque es que si no Veo que se pospone Y se pospone Así que ya solo me falta Subirlo Y hacer la carátula Y con la tontería Me quedé Hasta las 4 de la mañana Perfectamente Entre que Recogí Y edité Pues eso Me quedé súper tarde Y esta mañana Hemos tenido que madrugar Y a las 8 y media Ya estábamos en pie Así que Y Martina Que no se suele despertar Hasta las 11 Pues También estaría súper cansada Y eso que la tía Ayer se acostó Sobre las 10 y media De la noche Que tampoco es tanto Y nada Pues Eso es lo que vamos a hacer Con chupletillas Martín Cuidado las chupletillas Oye 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 Esa niña tan guapa Mira el cuento Que le vamos a comprar A Martina Los primeros cuentos De Martina Mira estaba por 5,95 Está súper baratito Y te viene un montón De cuentecitos Para contarle Por la noche Pero había O sea El primer cuento De Alejandra El primer cuento De Daniel Había un montón Un montón Pero me ha hecho una gracia Ver el de Martina Que ha dicho No me puedo resistir Encima pone Tú eres la protagonista Y hay de princesa Y hay de princesas De hadas Y de un montón De cositas Así que ya tenemos Cuentos para Les volan La noche que sí Más puentecitos Más puentecitos Un snack Y un snack Y un snack que le gusten Que se lo dan Pues eso De premio Y esas cosas Y nada Pues daremos Una vueltecita Por aquí Y luego Vamos a casa De mi abuela Por la tara A sacarla A bajarla Un ratito Y nada Por lo menos Hemos hecho la tarde Y estamos un poco Entretenidas Con chocletillas Hasta aquí El vídeo de hoy Lo siento muchísimo Pero se me olvidó Despedir el vídeo Estaba súper cansada Y cuando llegué a casa Me quedé frita Así que nada Lo mismo es Siempre suscribiros Si no es así Y darle al like Si os ha gustado Para saber que es así Un besote Muy muy grande Y nos vemos mañana El próximo vídeo Mua